El encuentro fue súper lindo, primera vez que nos separábamos y a mí me causaba un poquito de ansiedad. Adamari a través de un video que ella grabó en su casa, nos cuenta todos los detalles de su viaje a España e Italia, y cómo la pasó. Si quieres enterarte de todo lo que ella dijo y más, quédate conmigo hasta el final. Bienvenidos a Famous Klausa. Adamari en este video nos comparte el por qué no quiso publicar absolutamente nada durante su viaje, y resulta que ella quería disfrutar del momento. No les compartí nada en el momento del viaje porque quería que fuera algo que me pudiera disfrutar. Y no perder ni un segundo abriendo sus redes sociales, pero sí grabó momentos para luego compartirlos con el público, con sus seguidores, ya que ellos son parte de su familia. Pero no puedo dejar de compartirlas con ustedes, ustedes son parte de la familia. Así lo siente Adamari, ella dice que la pasó de lo mejor y que ella necesitaba de esas vacaciones, y necesitaba distraerse un poco. Me la pasé muy bien, creo que necesitaba esas vacaciones. Ada asegura que se fue junto a su hermano y su esposo. Llegaron a Madrid, estuvieron algunos días allí y la pasaron de lo mejor. Adamari fue la primera vez que se separaba de su hija Laya. Era la primera vez que nos separábamos y a mí me causaba un poquito de ansiedad. Y ella dice que fue un poquito difícil porque no estaba acostumbrada. Claro, en otras oportunidades ella había tenido que viajar y separarse de su hija, pero no por tanto tiempo. Pero esta vez sí que se sentía un poquito ansiosa. Y apenas llegó, le dio un fuerte abrazo a su pequeña hija. Y ese día durmieron más unidas que nunca. Nos abrazamos, esta noche dormimos más pegadas de lo que normalmente dormimos. Pues como Laya se había ido primero a España con su papá, le hacía mucha falta a la presentadora. Luego de esto, los días que tuvieron para compartir fueron lindísimos. Así lo aseguró Adamari. Aunque se tuvo que separar de su hija por algunos días, ella sabía que a Laya se la estaba pasando de maravilla. Estaba con su yaya, estaba con su papá, así que la pasaron súper bien. Adamari asegura que estuvo en muchísimos lugares y que ella sabe que ya sus seguidores y las demás personas que están muy pendientes de ella han visto parte de lo que fue su viaje. Pero ella quiere mostrar lo que ella grabó, de lo que ella vivió y disfrutó. Y quiero compartir con ustedes parte de lo que fue. Y como todavía estamos pasando por una situación mundial, ella dice que tuvo que llenar papeles, formularios, para poder demostrar que estaban negativos a dicha enfermedad. Por tal motivo, ella cree que este viaje fue toda una aventura. Pero que gracias a Dios, todos los resultados de las pruebas que ellos debían realizarse para poder viajar, salieron muy bien. Poco a poco, Adamari ha venido soltando cositas de lo que sería su viaje. Y aunque pensábamos que no lo haría, ella nos dice que estaba disfrutando de este paseo, que se merecía en compañía de su hija, de su hermano, y claro que aunque no lo mencionó, de Tony Costa. Y le pide a sus seguidores que estén muy pendientes, ya que ella estará subiendo contenido a su Facebook, de videos que ella realizó y escogerá los mejores para enseñarlos. Ya sabes que si te gustó el video, no te vayas sin dejarnos un like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que no te vayas a perder del contenido que día a día traemos de tus famosos favoritos. Síguenos en nuestra página de Facebook, esto fue Famous Close Up. Nos vemos en un próximo video. Gracias por acompañarme hasta el final.